Sobre la verdad, si se laudas a alguien, entonces ese alguien tiene poder sobre ti. Y si se alguien te la da a ti, entonces se habrá convertido en tu escaldo. Es una magia poderosa. Nunca puedes desdecirlo. Dijo que se llamaba Chuck. Brutas frescas, brutas baratas, brutas frescas, brutas baratas. Hola, chica. ¿Cuánto cuesta? Hola, señor. Mi bruta es muy barata. Solamente cueste un dolor. ¡Qué bueno! Quiero dos, por favor. Muy bien. ¿Trabajas mucho aquí? Sí, traigo mis brutas. He visto a una chica muy bonita. ¿Te gustan los caramelos? Sí, tiene. Sí, tengo muchos en mi camioneta. Ven conmigo. Gracias. Gracias. Creo que eres una chica increíble. ¿En serio? Sí. Creo que estoy enamorando de ti. ¿Qué maravilloso? Me gusta tu fruganeta. ¿Para qué es? Vivo aquí. ¿Vivi en su coche solo? Sí. Estoy feliz de que te tengo a ti para hacerme compañía. ¿Quieres ver algo increíble? Claro que sí. ¿Qué es? Podríamos tener una buena vista juntos. Ven conmigo. Buenos días, abuelita. Gabriela, ¿qué pasó? Encontré un hombre y está enamorada. Se llama Chuck. Vamos a tener un hijo. No puedo creerlo. Solo tienes 14 años. Pero abuelita, el de vino es un error. Chuck y yo vamos a la casa y libera su camioneta. ¿En serio? Gabriela, qué tonta eres. ¿Eso no es vida? Abuelita, Chuck me prometió un día mejor. No debes escuchar a Chuck. Necesito buscar a este hombre. Pero abuelita, no saludarte la casa. Alló. Hola. Tengo un problema. Encontré su número en el internet. Es la hermana de Chuck. Sí. Soy su mamá y Chuck es mi hermano. Hermano, pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tenemos una situación complicada. ¿Sabe dónde está Chuck ahora? No sé. ¿Qué pasó? Mi nieta está embarazada. Necesito hablar con Chuck. Tengo que decirle algo. Algo muy importante. Escúchame. Chuck es peligroso. Chuck es un asesino. ¡Qué horrible! Él se acuesta con mujeres y luego las mata. Dios mío. Calma, calma. Enseguida llego. ¡Ay, no! Encontré a Chuck. Él no está fuera ahora. Hola, soy Chuck. ¿Tien quién eres? Mi dieta está embarazada de ti. Estamos enamorándos. Mentira. Ha arruinado nuestras vidas. Si tú lo dices, Gabriela y nuestra bebé van a vivir conmigo en mi camioneta. No te llevarás de mí ni etá de mí. Voy a enviarte a la cárcel. ¡Para, para, para, para! Chuck, no. ¿Tienes que irte? ¿Puedo hablar con Gabriela? Sí. ¿Qué pasó? Pues yo quiero ayudarte. ¿Con qué? Todo es perfecto. No, Chuck es un acercito. No estás segura. ¿Qué? Sí. Chuck tiene que ir a la cárcel. ¿Qué pasará con el bebé? Tu bebé tendrá una gran vida. Contigo y tu abuelita. Estoy preocupada porque mi mamá y mi abuelita también tuvieran bebés cuando ella adoran ser. Ah, sí, bueno. Pero tu abuelita y tu madre lo entenderon. Sus vidas son como tu vida. Tienes razón. Gracias, pero el bebé. De nada, Gabriela. Todo irá bien. Aló, 911. Sí. Sé dónde está Chuck, el asesino. Él está preparándose por un otro asesinado. Ya fue detenido por 11 desimpeñados interiores de mujeres adolescentes a las que dejó embarazadas. Y Gabriela tuvo una niña hermosa y vivió felizmente con su abuela su madre, como antes y a la vez le a seguir si su propio magic. Gracias. Gracias.